Bueno, el balance que hago es muy positivo, realmente se han expresado las necesidades que tenían los alumnos de llevar adelante sus proyectos. A los chicos se les dio la oportunidad de poder plasmar en una ordenanza, en un anteproyecto de ordenanza, las necesidades que ven a diario en la ciudad. Nosotros en las aulas, como manifesté hoy en las aulas, lo vemos a eso porque los chicos nos plantean los trabajos. Entonces dice falta esto, falta lo otro y bueno, esto es una oportunidad muy importante que le da el municipio para ellos poder realizar esto. Realmente es muy bueno, es muy buena la predisposición de parte del Consejo Deliberante a colaborar con los chicos y ellos se sienten muy cómodos y es más, están preguntando por la segunda edición. Los jóvenes seguramente tienen mejores ideas que nosotros porque están más actualizados y nos pueden ayudar a mejorar esta ciudad que lo necesita. Yo hoy también manifestaba que mi generación no tuvo la oportunidad que tienen hecho ahora de poder expresarse y eso es muy lindo, ver a los chicos expresándose con respeto, escuchando a los demás y corrigiendo las cosas que hay que corregir. Y la verdad que la experiencia del Consejo fue algo genial, enseña los principios, todo el sistema, cómo funciona y cómo se desarrollan las actividades políticas acá en Paraná. Y también nos ayuda como experiencia para aprender sobre cómo está construida, sobre qué decisiones se toman y sobre cómo ser mejores en el sentido de cómo resolver los conflictos con el diálogo y la palabra en vez de con armas o otro tipo de elementos. También se conoce mucha gente, se conocen nuevas ideas y la verdad muy buena experiencia. Creo que esta experiencia fue linda y nos ayudó mucho a conocer otras personas y a integrarnos bien y también poder conocer un poco más los de afuera y poder escuchar los proyectos que estuvieron buenos. Las cosas que presentaron estaban muy interesantes y estaban bien elaboradas para que podamos entender entre todos y por ahí hacer algo mejor para la sociedad. Y desearles a todos ustedes, a sus docentes, seguramente a los docentes, que terminen un gran año y que los que terminan este año o los que van a acusar a los que vienen sigan trasladándole a sus compañeros esta experiencia en la que trabajamos y por ahí soy reiterativa, pero ciertamente es una frase que me gusta mucho, no para la próxima elección, sino para la próxima generación. Y ustedes son los pequeños mojones que entre todos estos adultos que estamos acá, confiamos en esa aposta para que haya una mejor dirección en dirigencia política. Gracias.